Una buena noticia, Alperovich pidió licencia. Está acusado de abuso sexual contra su sobrina, una empleada del Senado. Lo recibió Michetti al pedido. En principio lleva el sello del senador, pero no la firma. Pero no la firma. Eso es un detalle que no es menor. Alperovich estaba de vacaciones en Miami, regresa, está regresando al país y tiene una acusación gravísima. No solo por su condición de legislador de la Nación, sino en su condición de ciudadano, de familiar de esa chica. Además es su sobrina. Es un asco la situación. Y por el otro lado, ayer hubo la condena a los curas que violaron y sometieron sexualmente a niños sordos. Eso es vomitivo, realmente. Yo espero que la Iglesia, este domingo, los curas pidan disculpas a los fieles. Les piden disculpas, les expliquen a los fieles. ¿Qué pasó con esos chacales? Con niños sordos, con niños hipoacúsicos. Los violaron durante años. ¿De qué manera se los puede tratar a esos tipos? A esos salvajes que después se ponían una túnica y salían a hablar boludeces a la gente y a decirles hablar de la fe, de la pobreza, de la opción por los pobres. ¿De qué manera se los puede tratar? ¿Dónde deberían cumplir pena esos chacales? Con niñitos. Pero son cosas que realmente te golpean. Mirá que uno está curtido, que en este oficio uno tiene, siempre está cerca de la mala noticia. Pero estas cosas son conmovedoras. Conmovedoras. Y la Iglesia sale después a hablar de la opción por los pobres y del hambre cero y de la lucha contra el hambre. Denles explicaciones a los fieles, no a través del Papa, en los templos con la gente. Eso es lo que hay que hacer. Decirles discúlpenos, tenemos unos malnacidos aquí con nosotros. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia. Si ya lo hizo, repétilo, porque la sentencia fue ayer. ¿Sabés cómo deben estar esas familias? Porque es traer el recuerdo del hecho del pasado. Más allá de que celebren la sentencia. Es evocar el recuerdo de esos chicos.